Vamos a ver el cuento con el tiempo. Vamos a ver el cuento con el tiempo. Vamos a ver el cuento con el tiempo. Esta noche le damos inicio a esta gran rueda de prensa para el Torneo Superior 2012 de nuestra provincia del Seibo, nuestro municipio del Seibo. Buenas noches a los atletas. Buenas noches a todos los que de una manera u otra están aquí en esta noche acompañando a esta gran directiva de la Asociación de Banos Sextos. En excusa de su presidente, que lo tenemos los más miembros de la Asociación de Banos Sextos. A la prensa, muy buenas noches y gracias por estar aquí en esta noche. Nos sentimos satisfechos de que ustedes hayan acudido en esta noche, en este gran lugar, y soto a esta gran rueda de conferencia que se celebra a partir de ahora. De inmediato vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de la misma, al licenciado Guillermo Nolasco Valle, quien va a dar apertura en esta noche. Bienvenidos, señor. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros hemos asumido este compromiso de iniciar este torneo de baloncesto con el inconveniente que tenemos prácticamente ya en la puerta del Torneo Electoral Nacional. Entonces, en ese sentido, el presidente de la Asociación de Baloncesto de esta ciudad, el señor Keo Suárez, que tiene la responsabilidad de un partido, que está luchando por el centro presidencial, pues, ha delegado función en todos nosotros para que materialicemos este torneo de baloncesto. Es el tercer torneo, ¿verdad?, que se va a celebrar bajo techo, y nosotros, de paso, le auguramos que vamos a llegar a un final de lunes. Habrá un ganador de este torneo, y las reglas tendrán que ser respetadas por cada uno de ustedes y cada uno de los participantes. Habrá un comité de disciplina que será encargado. Esto es de paso, de una vez tenemos que entrar en esa materia, porque el año pasado prácticamente el torneo se nos iba de la mano, por inconvenientes que ocurrieron en el terreno de juego, y fuera del terreno de juego. Bueno, para que eso no vuelva a ocurrir, y en caso de que ocurra, habrá un comité de disciplina que va a ser el encargado de sancionar a los jugadores que cometan faltas imprudentes, que peleen allí dentro de la cancha. Me ha dicho el secretario que aseguró ya el dinero que el gobierno, a través del Ministerio de Deportes, se gestionó por mediación del señor Leroy, por mediación del señor Ricardo Jacobo, uno no puede ser metido y tiene que decir las cosas como son, por mediación del grupo de personas más que se han preocupado, porque ciertamente el baloncesto, que es el mayor atractivo deportivo que se hace aquí en este pueblo, no se caiga. Posiblemente el 20, ¿verdad? El 20, 21, 22 se para el torneo. ¿Verdad, Jan? 17. El 17 posiblemente se para el torneo, pero no es por razones económicas. Ese dinero está seguro. El Ministerio de Deporte, a través de Jay Payano, pues ha comprometido su palabra y ha dicho que ya está autorizado a desembolsar ese dinero. De manera que yo creo que este torneo va a ser un éxito. En materia de seguridad, en materia de seguridad, nosotros nos hemos comprometido a brindarle a los amigos y amigas, a los hijos de nuestros amigos, que les gusta el baloncesto, que no va a ocurrir allí absolutamente nada. Ya hemos hablado con el coronel de la policía y posiblemente acudamos con el comandante del ejército para solicitarle no guardar, por lo menos que tenga un informado allí, para que nos presten servicio de seguridad. Independientemente de que vamos a tener un cuerpo de jóvenes que van a estar ahí presto para intervenir en cualquier situación que se presente en la cancha. De manera que yo califico ya de exitoso el presente torneo. En el torneo, la regla para transmitir los juegos es la siguiente. de Javier que quiera transmitir los juegos que se van a celebrar. No hay ningún tipo de corta prisa. Basta solo ponerse contando con nosotros con cualquier canal que quiera pasar los juegos. Solamente Ramón Rijo es el enlace y eso está abierto. De manera que no va a haber obstáculos como en años pasados. Es cuanto quería decirle. Cualquier pregunta a defecto estamos aquí para contestarse. Muchas gracias. Yo creo que en esta noche estamos siendo un poquito tímidos porque antes cuando se hablaba del dinero se calculaba y se decía pero cuánto hay si va a llegar o no va a llegar y Guillermo decía ahorita en su locución que ya el dinero está y yo veo que los atletas como que se quedaron como si no se hubiese dicho nada. Pero yo creo que eso merecía un fuerte aplauso. Señores hay que destacar la presencia del ministro de deporte provincial el señor Leroy Núñez que ha tenido un y yo creo que hay que darle un fuerte aplauso a Leroy por el esfuerzo que ha hecho para que esto sea posible. Hablar con el Yey viajar a la capital con Yang hacer toda la llamada Leroy un fuerte aplauso para Leroy Núñez yo creo que esta es la ocasión para que Leroy tome tu micrófono y dé algunos detalles de esta rueda de prensa y lo que es el torneo en sí Leroy todos que son protagonistas de este torneo como dice papi nosotros hicimos un gran esfuerzo junto a Bañán y el grupo de prensa para que el ministerio de deporte en su cabeza el ministro Felipe que hiciera un gran aporte de este torneo porque había un incertidumbre de que si el torneo se iba a realizar yo siempre dije que el ministro en una reunión que se obtuvo con todos los directores provinciales que se ministra que para todos los torneos que se organizaran los recursos que estaban ahí solo que había que hacer la solución de un tiempo para que esos recursos también estuvieran a tiempo en cada uno de los torneos a nivel nacional yo dije en una ocasión que el CEIBO iba a ser la única provincia que no iba a tener la superior por no hacer la diligencia necesaria pero toqué puerta hablé con el presidente de la asociación hablé con el secretario y dije que había oportunidad todavía cuando muchos pensaban que no había tiempo de realizar el problema ya gracias a Dios el ministro en días pasados aprobó 2 millones de pesos para este torneo los uniformes que van a utilizar cada uno de los clubes pero lo más importante que hoy se nos confirmó que a partir del viernes como será ya el sábado los clubes tendrán la partida que se acordó con la asociación para que este torneo se lleve a cabo y sin ningún tipo de percance porque creemos que con ese recurso que aprobó el ministro de deporte el torneo no tendrá ningún tipo inconveniente como ha tenido en años grandes es para comenzar un comienzo feliz como siempre hacemos en la inauguración y tener un final feliz como dijo el vicepresidente de la asociación este torneo debe ser un éxito porque siempre en todos los nuestros económicos eso lo tenemos garantizado como siempre el ministerio de deporte cuando ha dicho una cantidad siempre ha llegado nunca hemos quedado mal y por eso Ian ha confiado en la palabra del ministro y ha seguido mirando para adelante con la ayuda de los directivos que están aquí presentes dando el aval y certificando de que este torneo será uno de los mejores lo que me queda es soltarles a los distintos presidentes de los clubes a los jugadores de nosotros depende el éxito de este torneo todo se puede reclamar con altura con el diálogo vamos a hacer de este torneo el mejor torneo que se haya celebrado en la provincia de Cebo porque lo tenemos todo y a tiempo muchísimas gracias emotivas palabras del director provincial de mi direto Leroy Núñez quiero también decirle a toda la prensa a todos los que están presentes que también va a haber una sesión de preguntas para que la asociación le pueda contestar a cada uno de ustedes vamos a pasar a una persona que también ha tenido mucho que ver como todos miembros de la asociación de los sectos que todos han hecho innumerables esfuerzos para que esto sea posible para que este torneo se lleve a cabo vamos a oír al secretario general un hombre que ha luchado y se ha fajado al punto de la asociación para que este torneo sea posible con nosotros Jan Vera Buenas noches a los protagonistas de este evento que son los atletas en el sentido general a los prensas que son los que llevan las informaciones positivas a cada uno de los radioescuchas que están en su casa nunca había sentido tanto temor y tanto miedo agarrar un micrófono como hoy verdaderamente yo pensaba que hoy yo iba a estar aquí representando y teniendo y teniendo al frente este compromiso asumir nuevamente el torneo de balonceta superior pero a veces uno no se debe a uno mismo quiero darle la gracia a este equipo valioso de la asociación de balonceta que a veces trabajan silenciosamente y con sus responsabilidades que cada uno tiene a veces uno más que otro depositan confianza en personas y yo quiero públicamente darle la más sincera felicitación y gracias por la gran confianza que han depositado en mí para que este evento sea una realidad como ellos han confiado en mí yo he confiado en personas que hay hacia adelante como son las palabras del ministro del deporte el Felipe J. Payano cuando el Felipe J. Payano lo invitó a su despacho la comisión que se acercó Piro Mejías que siempre muy raro que no está aquí muy presente algo debe de haberle pasado grande que no está aquí con nosotros estuvo en esa delegación Leroy Núñez Abba Santana Jan Vera y Ricardo Jacobo cuando nos dio la cantidad de dos millones de pesos me puse nervioso porque junto al neocategoría C como el Seibo y junto al neocategoría A como el de Santiago y la capital da la misma cantidad que aquí da en el Seibo yo quiero que le dejo un aplauso nosotros en nombre de la asociación de baloncetos queremos solo pedirle que hagamos un evento con altura con respeto y con dedicación para dar un buen espectáculo a cada uno de los fanáticos que pagan su taquilla para ver lo mejor de cada uno de ustedes como dijo el vicepresidente y dijo Leroy el dinero está garantizado el viernes en la noche el acuerdo que han sostenido cada uno de los clubes con esta asociación de baloncetos será honrado esa misma noche Leroy dijo que el sábado yo yo le prometo que va a ser el mismo viernes en la noche que se le va a dar su primera partida el calendario de juego que tenemos va de acorde a una pequeña pausa pero no pausa económica sino por el motivo de la competencia electoral que se está realizando en este momento se va a parar el 17 pero ya tenemos un calendario elaborado que ese mismo día termina la primera ronda de los 12 juegos de la serie regular inmediatamente el 22 salta al centro su segunda parte ese mismo día en la noche también será entregado por mano el tesorero de la asociación de baloncetos Juan Antonio Pogares que quiere decir con eso si no te vamos a tener contratiempos como en otro torneo en realidad ha tenido mucho dolor de cabeza y muchos problemas económicos y en este no la han puesto en bandeja de oro solamente que de mano de ustedes da buen espectáculo nosotros vamos a estar al servicio de cada uno de ustedes las reglas de fuego ya la hemos discutido con cada uno del legado de los clubes me siento contento porque han confiado en nosotros el esfuerzo que han hecho han traído su manager han traído refuerzo jugadores que viven en Bávaro jugadores que viven en la capital ya lo veo integrado así con esa misma integración nosotros también vamos a dar la cara para que todo quede bien los muchachos algunos son ricos de hablar pero ellos también son ricos de oro cualquier pregunta que les quieran hacer a ellos también también en la parte técnica quien le habla fue quien la dirigió por la confianza que ellos tuvieron en mí y prácticamente lo que es competencia de juego que van a ver preguntas de parte de ustedes por eso yo sé que las tendré que contestar porque ellos delegaron esa función en mí así que muchas gracias la voz la exposición del secretario general de la asociación de los sextos de seis ahora queremos dejar abierta una sesión de preguntas para la prensa que quiera preguntarle algo a la asociación de los sextos este es el momento adelante de la asociación de la asociación del club deportivo cultural del barrio de jilandiana mi pregunta es la siguiente que veo que hay dos equipos que se le ha cambiado el color y no se le ha informado a los clubes que pasó primeramente representación quien le habla está en representación de jilandiana entonces la pregunta debe de ser simplemente dirigida a jilandiana que sucede exactamente el día que fuimos a buscar los uniformes andábamos con el presidente del club de jilandiana y con el inconveniente que hubo de colores de uniformes nos comunicamos con cada uno de los clubes y el presidente del club de jilandiana ese fue el color que eligió el color azul cielo así que no fue elegido por ningún miembro de la asociación sino por el presidente del club de jilandiana también los hoyitos siempre fue amarillo se le informó a la persona que andaba en ese momento ¿quién era? Neroi Núñez en esa presencia y los señores los uniformes fueron donados por CEDEPIR siempre nosotros tenemos que hacer una inversión de casi 80 mil pesos en lo que se llama uniforme en esos 50 mil pesos se gastaron en otro año de uniforme esta vez el ministerio de deporte no lo economizó tenían que recibirlo y si llegó rojo, azul negro color vino yo creo que deben de ser bien recibidos y la fiebre no está la sábado bueno dice el vicepresidente que la fiebre no está la sábado adelante que es el tercer torneo bajo un polideportivo la pregunta viene relacionada para Yanberas ¿cómo cataloga Yanberas el basquetbol de nuestra provincia del Seibo? ¿en descenso buen aumento? ya que hemos gozado de tantos recursos gozamos de un polideportivo gozamos de muchos recursos económicos nuestro basquetbol va en aumento o va en retroceso debo decirle a usted distinguido el estimado amigo la pregunta nosotros la consideramos un poco el temporal pero debo decirle que el baloncete no se va en aumento claro buen aumento recientemente disculpe después estamos hablando delante de atletas es el temporal es la pregunta que vamos a presentar el temporal significa que está fuera de tiempo pero nosotros te vamos a dar una respuesta independientemente de que he señalado que el baloncesto en esta comunidad va en Auenca y eso tiene su sustento y la viana acaba de celebrar su torneo interno el retiro también acaba de celebrar su torneo interno los hoyitos no sé si lo cajuel terminó el torneo interno que se materializaba no se hizo no cajuel pero se hizo los hoyitos tenía tres años que no se hacía el torneo de baloncesto se hizo en tres categorías en Andiana también se hizo yo tuve una participación allí y el retiro terminó su torneo de baloncesto y se está montando el torneo superior de baloncesto de esta colectividad eso significa que ven a un min si hubiera ido ese torneo de baloncesto en declive pues a lo mejor no pudiéramos aquí en la nueva depresa para celebrar el próximo torneo de baloncesto superior y ya ustedes ven que no va a haber problema económico y no va a haber problema yo creo que tampoco con la participación de cada uno de los de esta manera que yo considero que el baloncesto en el Sego va es para adelante que va como dicen los amigos y añadiendole algo a esa pregunta tú sabes que todo tiene su proceso yo creo que nosotros estamos empezando un nuevo proceso a llegar de una cancha de cemento a participar un polideportivo moderno un polideportivo moderno el año pasado nosotros participamos en un torneo a nivel nacional en minivague y de las 32 provincias del Sego nosotros quedamos en el lugar número 4 que quiere decir que de tantas provincias tan grandes donde están Santiago La Vega La Moca San Francisco Macorís y San Cristóbal y La Romana que son potencias más que vos nosotros pudimos alcanzar el lugar número 4 queremos dar un fuerte aplauso a la provincia del Sego y no tan solo nosotros sino el esfuerzo de Analdo Zorrillas y Garo Sosa que fueron los que trabajaron en Zinandiana también Antonio Morales trabajó mucho de esos muchachos en categoría menores quiero decir que nosotros vamos subiendo en acceso y se va viviendo en tiempo hay un número de muchachos jóvenes que están subiendo como el hijo de Cheno que es un muchachito joven que va subiendo en acceso como el mismo jugador Caculo de Anandiana como también tiene Titico tiene también a Titico también otro jugador de los Ollitos lo están mencionando que este año va a haber que poner la mirada en cada uno de ellos es cuando Luis Díaz por su pregunta mira se voy a ir allá porque yo voy a para un balón que ahí va ¿crees que no va a morriar? Buenas noches a la mesa directiva y buenas noches a todos los jugadores que están aquí que son los que montan el torneo la pregunta mía es sencilla y fácil ¿dónde está el presidente de la asociación de baloncés? que no lo veo que hubo problemas aquí para elegir hacer la asociación y él estuvo muy apurado ¿dónde está? que no lo veo esa es la pregunta mía fácil y sencilla cuando asumí la palabra yo dije en principio de que el presidente había delegado funcione nosotros porque su compromiso político no le permitía estar aquí y no le permitía asumir con el rigor y el tiempo que se necesita para montar un espectáculo de la categoría que se pretende montar y va con el compromiso de que en términos económicos no puede ocurrir ningún tipo de problema por eso el delegado funciona en todos nosotros especialmente en Yang en el que más felices tienen esto y por eso no está aquí de manera que un hombre un hombre no es determinante en un proyecto son varios hombres nosotros estamos aquí para resolver por qué tipo de virtualidad que se pueda presentar durante el curso del proyecto tenemos la pregunta adelante dama adelante vamos a dar la oportunidad para Yang y los demás miembros de la asociación decía Guillermo el dúo que nosotros reconocemos que en cuanto a los que es la seguridad este año habrán guardias y otros militares ¿creen ustedes que eso es suficiente donde tenemos entendido que en muchas ocasiones se hacen desorden como tiradero de botella y esas cosas en los juegos? yo dije que habrán dos por lo menos dos guardias y varios agentes del orden público ya he tenido comunicación con el comandante de aquí y si él rechaza esa situación pues sabe que yo fui policía en Yangai y que tengo buenas relaciones allá abajo del palacio de manera que eso no va con los policías no va a haber problemas aparte de que nosotros pretendemos tener un cuerpo de seguridad privada de personas que van a trabajar con nosotros a lo interno del polideportivo cualquier eventualidad que ocurra fuera del terreno de juego pero dentro del techado esa persona va a ser expulsada de manera definitiva y no va a poder entrar mientras se esté celebrando con él usted lo puede tener por seguro el que se determine que cometa una falta dentro del techado usted puede tener por seguro eso le puede dar certeza a eso que no va a poder penetrar a la cancha mientras yo esté ahí usted puede tener por seguro eso o sea que nosotros juramos de paso que en materia de seguridad no va a haber problema puede ser que ocurra porque a muchas veces a uno le sube la adrenalina con el caliente del juego pero vuelvo y repito aquí para que a los amigos que siguen en esta radio de presa a través de los medios de comunicación las personas que ose cometer un desafuero dentro de la cancha va a tener problemas y no va a poder penetrar en otro juego eso puede tener por seguro eso Cesar y Leonardo con su pregunta del canal 14 Telector Seguro al día Seguro al día primero que nada tengo que hacer una crítica a la selección ustedes hablan de que vamos en aumento para mí no vamos en aumento por lo menos el año pasado aquí hubo una parada frenaria bien grande por lo menos luces y micrófono había mi pregunta va con respecto a algo que me inquieta en 1962 Juan Bosch llegó a ganar unas elecciones y justamente dijo Rocky Cuenca Nueva yo quiero saber hay un lastre de deudas con los jugadores de los diferentes equipos de torneos anteriores para este torneo se garantiza la inversión para este torneo siempre he criticado que los clubes no hacen nada por conseguir dinero que mi derecho ha vuelto los clubes los parásitos porque lo que hace es darle dinero para que hagan los torneos bueno bien para que por lo menos nos entretengan pero que va a pasar con esas deudas los jugadores van a jugar este año solo este año y los años anteriores se le pretende decir a los muchachos que borró hay cuenta nueva que olviden lo que se le debe en aquel acuerdo han llegado con todo eso la asociación de balonceto no hace acuerdo con ningún tipo de jugador sino con delegados y gerentes de cada uno de los representantes de los equipos el año santi pasado quien le habla presidente actual era la asociación de balonceto asume un sinnúmero de responsabilidades casimente de manera particular hice de particular la asociación de balonceto lo que se llama los préstamos un sinnúmero de cosas porque la asociación de balonceto no se les presta dinero eso era lo que me decía los préstamos nosotros depositamos confianza en ustedes en ti no en la asociación como institución nosotros asumimos ese compromiso de manera particular el segundo es que a cada uno de los equipos los acuerdos que sostenimos al único equipo que más dinero se me quedó debiendo fue a retiro 25 y no llegamos a 20 mil pesos quiere decir lo estoy diciendo públicamente y se puede parar a todos los que están aquí participaron en el otro año nosotros llegamos a quedar debiendo y creo que si fueron 12 mil pesos a retiro 25 fueron muchos yo de manera particular asardé la cuenta a los clubes y quise hacer cuenta personal de manera propia para yo saldar cosa que todavía no he podido saldar este año hemos garantizado el dinero del torneo superior gracias nuevamente al esfuerzo de ese desafío y el aporte de un verdadero hijo del balonceto Felipe J. Payano muchas gracias vamos a tener dos preguntas más para que ustedes puedan hacer su pregunta vamos a ver así es Wilson Medina de Deportes Seibo al Día la pregunta es muy sencilla y nos la han nos la han hecho saber diferentes personalidades de aquí del Seibo nos han preguntado a qué se debe el hecho de que el equipo de Miches ya no esté participando con nosotros en este torneo de balonceto superior Seibano cuál es cuál es el motivo de que ellos ya no están con nosotros compartiendo en este próximo torneo en le habla hace dos años cuando llegó a la presidencia de la asociación de balonceto hice un compromiso de que Miches tenía que participar en el torneo del Seibo como municipio cabecera de la provincia del Seibo en esa ocasión le dimos canticia a Miches con las salvedades sabiendo de que cada uno de los clubes que participan en este torneo va a irresponsabilidad de la asociación de balonceto hasta ahora ningún club de aquí del Seibo cuenta con patocinio ni de 10 ni de 15 ni de 20 nosotros tenemos que montar el torneo y ser responsable de los recursos de cada uno de esos jugadores si la asociación quisiera en algún momento le dijera bueno pero si nosotros buscamos el dinero porque nosotros vamos a darle los cuartos a los presidentes que nos lo administren nosotros no podemos hacer contratos nosotros mismos directos con los clubes con los jugadores no lo hemos hecho así hemos depositado la confianza también en cada uno de los presidentes y hemos puesto los pocos dineros que hemos recibido también en manos de ellos para que ellos hagan eso mitche quedó con una deuda de 57 mil pesos en esa ocasión que participó en este torneo luego hubieron unas elecciones donde mitche fue adoptado por una de las planchas que estaba participando en ese torneo él entonces prácticamente natural deportivo mitche lo adoptaron y fue porque no participaba en los torneos internos de categorías menores de nosotros cosa que los estatutos nos piden que deben de participar quien le habla se agarraba que por la distancia de mitche venía a un torneo minivac a pagar todos los días pasajes para mí eso era imposible ellos celebraran su torneo allá interno y nosotros le dábamos la validez como asociación aquí en el sello pero había que respetar el estatuto y mitche fue sacada de la asociación de balonceta cosa que nosotros vamos a luchar para que vuelva a participar con nosotros otra pregunta Rondón a ver adelante aquí bien que bien 25 años haciendo torneos es interesante ya somos más que adultos y verdaderamente hemos avanzado en el balonceta aunque es lamentable decir que los clubes se han rezagado por el nivel competitivo avanzado y la federación y la asociación están haciendo su trabajo aunque ha sido subsidiado por CDT es un tema amplio pero lo trataremos mañana mi pregunta es se debe a los clubes bueno al retiro 25 que han ha dicho que ha asumido la deuda de ellos según fuente que tenemos nos dicen por un lado que se debe 500 mil pesos por otro lado me informan que se debe 200 mil y pico de pesos queremos conocer la realidad de eso porque son deuda 200 mil pesos debe la asociación la asociación le debe a un prestamita un prestamita según fuente del prestamita dice que son 500 mil queremos conocer la realidad porque la deuda es de los organizadores de Jean y su hermano hacia ese prestamita pero también nos dicen que Ricardo Jacobo de 200 mil de la copa o pinestre queremos saber que hay de cierto que sea el momento para uno conocer la veracidad o la falsedad de esta situación es mi primera pregunta muchas preguntas que era yo que tenía que contestarla primero porque vengo hace rato el gobierno pasado y ahora estoy también en este gobierno es cierto a nosotros se nos debe nosotros para nadie es un secreto que estaban jugando la copa Inésper en esa ocasión nos precieron 200 mil pesos no se saltó de esa cuenta no tengo por qué ocultarlo se nos quedó debiendo 200 mil pesos igualmente hicimos un contrato con con Brahma Amber Dominicana de 300 mil pesos y tampoco nos ha pagado hasta el momento marcamos la cuenta y son 500 mil pesos entre esos dos patrocinios simplemente del acuerdo de la deuda si son 200 o son 500 en realidad la cuenta de nosotros así en la profesión que yo estoy diciendo en principio fueron 200 pero cada prestamista tiene su lebrito y no han querido sumar lo que se llama los intereses ahora bien mi tema principal ahora y mi objetivo principal es no involucrar este evento con la deuda pasada yo voy a asumir esa deuda cuando pase este torneo doy mi palabra de hombre sea 5 sea 10 o sea 20 pero ahora yo voy a garantizar de que esos muchachos jueguen en paz y que no tengan que ver nada con eso y que el torneo sea una realidad es mi compromiso de retornar está dedicado Enrique Méndez un jugador gloria de nosotros y esta vez fue ponderado por cada uno de nosotros que el torneo se ha dedicado a esa persona a todos los que están aquí presentes mi pregunta va orientada a la siguiente manera sobre la transmisión del torneo de balonceto ya que tenemos canales que a nivel de la región se escuchan y se ven perfectamente cual ya que años anteriores pues hemos tenido problemas con las transmisiones en vivo desde la calle desde el polideportivo cual es el método o a que institución se le va a entregar el patrocinio o si se va a dejar a la libre competencia o sea los canales de televisión que operan aquí en Seibo lo de radio porque no también decirlo puede transmitir por radio creo que en radio aquí en Seibo se escucha se escucha más de lo que se ve en la televisión de manera que tanto la radio como la televisión a través de Ramón Rijo que es el enlace que ha sido seleccionado por los mismos miembros de la prensa es la persona que tiene sobre sus hombros la dirección y ubicar en su respectivo lugar a cada uno de los canales que quieran participar en la en la en la en la transmisión de los juegos de manera que no hay ningún tipo de tacto es abierto siempre con la canalización del señor Ramón Rijo el director también es un bello para Ramón Rijo tiene transmisores yo de canales no sé cómo pero yo lo mismo que hicieron en los toros fue lo que la asociación ha querido que se haga educamos un enlace de Ramón Rijo nosotros de manera particular no íbamos a acercar a cada uno de los canales para acercar a hacerle una pequeña oferta pero nos surgió una idea que era por el poco tiempo que tenían como lo hicieron de los toros de esa misma manera lo hicieran en el polideportivo yo vi como que fue un unión muy bonito yo vi a los toros desde mi casa y vi que había como un enlace entre todos los canales al mismo tiempo eso es eso es cuánto sobre lo que se llama la transmisión si como no buenas noches a tantos amigos del deporte mi inquietud mi inquietud va relacionada concerniente y escuché a Jan hablando de eso y hacer un estudio una encuesta como están tan debajo de las encuestas una de las inquietudes más grandes que tiene la población del Ceybro en sus últimos años de su torneo a los años superior es con relación pero ya Jan habló de eso de por qué el torneo cuando se para tanto por asunto económico y esperamos que en esta ocasión eso nos gusta mi pregunta va relacionada en el aspecto auténtico hay un nuevo ingrediente que no he escuchado que se ha hablado aquí que es el hijo del padre Ceibán los clubes por costumbre específicamente el club Retiro 25 hacen sus reclamaciones y se ve como el necio y el malo de la película nosotros a tres días del torneo de balonceto superior aún no tenemos a mano ningún documento de jugadores que puedan ingresar en este torneo de balonceto superior que se avecina entonces nosotros decimos que esos documentos de esos jugadores si es tan legal nadie tiene que asombrarse por eso ni sentirse mal por eso que lleguen a mano de los dirigentes de cada club para que estemos bien claros ¿por qué? repito de nuevo porque solemos ser necios esperamos el día de la competencia para que se aclaren estos asuntos entonces hay una nueva modalidad repito de que se va a impulsionar nuevamente el hijo del padre Ceibán entonces es bueno que esos documentos la asociación lo haga llegar a cada uno de los clubes participantes muchas gracias y bueno primero mi hermano y amigo Jaro Sosa que ningún club formalmente no ha solicitado ninguno de esos documentos para solicitarle algo a la asociación debe ser bien escrito ningún club lo ha hecho hasta ahora si se han acercado a mí ya de manera personal y me han aclarado yo le he dicho muy claro el director técnico de nuevo